¿Qué tal, amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela, y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Detona, escribe el debate por alza de tasas. Discuta en una junta de Banxico si aumento es ineficiente o preventivo. El economista. Exportación de vehículos ligeros cayó 26.6% en los primeros ocho meses. Ha sido el punto débil de la industria automotriz. Reforma. Empeora corrupción en México. Reprueba en Estado de Derecho. La jornada. Nale. Cuesta 423 mil millones de pesos a la CPE la reforma de Peña. AMLO señala. De aprobarse la enmienda, la producción eléctrica se duplicará. El universal. Prevén que el gas será más caro en temporada invernal. El Departamento de Energía de Estados Unidos anticipa alza del 90% en los precios. Milenio. Un desastre de diseño y construcción la línea 12. Las soldaduras. Falla clave en el desplome del tramo elevado de Tláhuac. Informa la Fiscalía de la Capital. Que perfila acusaciones, pero también acuerdo reparatorio con empresas. Excelsior. Inhabilitarán a quien esconda cuotas al Issste. Estados deben 64 mil millones de pesos al Instituto. Nos escuchamos mañana aquí, en Urbana Radio, la radio de todos.